¡Mamadísimos, mamadísimas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo muy breve solamente para contaros una noticia que os tuve que dar ayer, pero han dado un poco liadete, y es que se ha extendido la expedición número 10 de No Man's Sky. Como estaréis viendo ahora mismo, si vais a acceder a la expedición número 10, la cual terminaba hoy, está disponible durante 7 días más, y esto es por una razón de peso. Como muchos ya sabéis, la expedición número 10 estaba teniendo algunos problemas en algunas plataformas, y de hecho, no se podía terminar. Es más, ha habido gente que la habéis tenido que abandonar, porque por algunos fallos no habéis podido completarlas, pero ayer se publicó la actualización 4.36.2 en todas las plataformas, y aunque aquí no lo ponga, también está en Nintendo Switch. Es decir, que ahora mismo, todas, y digo, todas las plataformas, tienen la 4.36.2, si no la tenéis todavía, actualizarla. En teoría, con esta versión deberíais de poder completar la expedición sin problema, pero aún así, hay un parche experimental que está en camino. Son Marrey ha tuiteado hoy mismo, diciendo que hay un nuevo parche experimental que arregla un problema en el servidor que afecta a aquellos que están finalizando la expedición Singularity este fin de semana. Dice, mientras tanto, hemos aumentado el tiempo para completar la expedición, así que hay algo más de tiempo extra para que podáis completar el constructo. Es importante que esta expedición la completéis, las recompensas estéticas de esta expedición son muy interesantes, y luego muchos de vosotros os vais a arrepentir de no haberla hecho. Además, tenéis una guía en el canal, no tenéis excusa para no hacerla, si no queréis, no la hagáis, pero luego no me digáis, ah, es que no pude, tenéis guía en el canal, con todo paso por paso explicado cómo completarla, no tiene pérdida. Ahora, ¿qué es lo que incluye el parche experimental que va a introducir Hello Games en los próximos días, probablemente si no hoy, mañana? Pues introduce lo siguiente, parche experimental del 4 del 7, hola a todo el mundo, ya sabéis lo de siempre, este parche experimental en principio solamente está disponible para los que juguéis en Steam, ya lo he explicado muchas veces, vais a preferencias, betas, introducís en betas el código experimental, ¿vale? Ahora bien, este parche se está probando en Steam y estará disponible en todas las plataformas pronto, muy pronto, espero que antes de que acaben estos 7 días. Parche experimental del 11 del 7 dice, arreglado un problema que podía causar que algunos marcadores fliquearan o parpadearan, ya arreglado un problema que podía causar un craseo cuando intentabas cargar un descubrimiento inválido o datos de descubrimiento inválidos o no correctos. Y luego, el parche del 10 incluye, que es el importante, arreglado un problema que podía causar un craseo en Xbox One cuando visitabais el último planeta en la expedición de Singularity, en la expedición número 10, arreglado un craseo relacionado con el sistema de proyectiles, el sistema de proyectiles de las armas, Y arreglado un problema que podía causar un craseo cuando descargabas datos de descubrimiento no aptos de otros jugadores. Entiendo que no aptos pueden ser datos de legado, de otras actualizaciones anteriores, ya sabéis que hubo una especie de extinción de ciertos biomas y de ciertos animales hace mucho tiempo, podría ir vinculado por ahí. Luego, muchas optimizaciones de memoria, arreglado un craseo que podía ocurrir cuando la nave aterrizaba en un puesto de comercio o en un campamento, optimización de memoria, y es que muchos de los craseos van vinculados a las naves interceptoras centinelas, las naves interceptoras centinelas tenían un fallo de memoria que hacía que directamente el juego se cerrara. Así que, aquellos que habéis estado teniendo problemas para completar la expedición número 10, recordad que tenéis 7 días más para completarla, ahora mismo ya casi 6, así que daos prisa y estad atentos porque recibiremos un parche en los próximos días, yo creo que en las próximas horas más probablemente, espero que en todas las plataformas. Otra cosa importante, está habilitado ya el crossplay entre todas las plataformas, ya sabéis que al haber diferencia entre versiones, se suele interrumpir el crossplay, ahora está disponible, así que podéis jugar en multijugador, con las limitaciones que tiene No Man's Sky para la multijugador, ya lo sabéis, pero se puede volver a jugar en multijugador a No Man's Sky. Así que nada, estaré contando las últimas novedades, estaremos pendientes de ver qué es lo que llega después de esta expedición, hay bastante misterio y bastante curiosidad al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que viene Starfield dentro de un mes y medio y hay mucha curiosidad por ver cómo se comporta Hello Games al respecto, si va a sacar actualización, si va a esperar, si no va a esperar, veremos qué es lo que pasa y probablemente las próximas semanas sean determinantes para ver por dónde van a ir los tiros en No Man's Sky. Muchas gracias a estos héroes mamados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal, gracias a todos que me apoyéis por los directos, pasaos por ahí, recordad suscribiros y recordad que en los directos si tenéis esto de aquí me ayudáis un montón y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.